Para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Pastores, escúcheme, estamos viviendo el ataque más despiadado por el reino de las tinieblas hacia los hombres de Dios. Pastores suicidándose, pastores dejando el ministerio, pastores y ministros del Señor cansados de hacer la obra de Dios y la han abandonado dedicándose a otras cosas. Hay pastores que han sido infiltrados por satanistas, por brucos y por demonios. Y hoy te vengo a revelar cómo nosotros hacíamos para infiltrar pastores. Hace más de 33 años conozco al Señor Jesucristo. Le entregué mi corazón en el año 90, pero hoy he venido trayendo revelaciones de cómo cuando estuve en ese mundo hacíamos en contra de la obra del Señor y en contra de los ministros del Señor. Pastores, evangelistas, músicos, cantores, muchos. Escúcheme, hay una forma en que los satanistas infiltran a los pastores para hacerlos caer en ese ambiente de carga, ese ambiente de preocupaciones, ese ambiente de muchas veces abandono a la obra del Señor y en muchas ocasiones atentar contra sus propias vidas. Hay dos formas en las que nosotros infiltrábamos pastores y ministros del Señor. La primera era trabajar por medio de su liderazgo, sus líderes. Infiltrábamos iglesias y conocíamos cuáles eran los líderes de ese pastor. Una de las formas más efectivas que usábamos era provocar que esos líderes se convirtieran en una carga para ese pastor. Lo llenaran de preocupaciones, lo llenaran de problemas, de cargas, lo llenaran de tanto peso que ese pastor no pudiese hacer bien su trabajo. Sabíamos cuáles eran los líderes de ese pastor. Habían satanistas que se infiltraban dentro de las iglesias para conocer cuáles eran los líderes más cercanos a ese pastor. Y de acuerdo a eso empezábamos a trabajar a esos líderes, empezábamos a provocar dentro de ellos mismos contiendas, odios, falta de perdón, rechazo entre ellos mismos, murmuraciones, envidias. Empezábamos a provocar entre esos líderes que criticaran al otro líder o cuando predicara o cuando cantara o cuando ayudara al pastor en alguna cosa. Todas estas cosas se acumulaban en la vida del pastor y venían a ser una carga para él. Ocasionando esto, hacíamos de que ese pastor no hiciese bien su trabajo. Escúcheme bien, pastor. Escúcheme bien, hombre de Dios. Si tienes líderes que están siendo una carga para ti, líderes que te están estorbando, líderes que están impidiendo a que tú avances en la misión, en la visión, en la asignación y el objetivo que Dios te dio. Yo debo decirte que esos líderes que tienes están siendo infiltrados por satanistas porque el propósito es llegar a ti. Escúchame bien el propósito de las tinieblas, el propósito de Satanás, de los satanistas y brujos es llegar a ti. La única manera en la que ellos pueden acercarse a ti es a través de tu liderazgo. Es por esa la razón de que como hombres de Dios, como pastores, debemos saber a qué persona acercamos a nuestra vida, a nuestro ministerio, a qué gente invitamos a ser parte del trabajo ministerial que el Señor nos ha encomendado. No todo el mundo te sirve para la obra o la asignación que Dios te ha encomendado. Por qué razón? Porque el único que no quiere que tú cumplas esa asignación es Satanás. Ahora él va a buscar la manera de que tú no la cumplas, de que tú te estanques, de que tú te paralices, de que tú no puedas avanzar en esa misión. Entonces la forma es atacar a tus líderes, llegar a ellos como hacíamos nosotros. Infiltrábamos la iglesia, buscábamos quienes eran los líderes más cercanos a ese pastor y de acuerdo a eso empezamos a trabajarlos. Empezamos a inyectar en sus oídos, empezamos a poner en sus corazones cargas. Habían demonios específicos que hacían ese trabajo porque ya nosotros sabíamos quién era ese líder y empezamos a pedirle a esos demonios que a esa persona empezaran a trabajar esto, esto y esto. Ahora, escuche esto, porque de acuerdo a esto que le voy a contar, el trabajo era más efectivo para que usted sepa. Hay un demonio que se mueve en el satanismo y en la brujería. Este demonio nos decía a nosotros quién dentro de la iglesia estaba bien y quién estaba mal, quién estaba metido con Dios y quién era un hipócrita. De acuerdo a eso, escúcheme bien, nosotros entonces empezábamos el trabajo. Yo recuerdo para contarle una pequeña algo, una anécdota que pasó. Recuerdo que llegamos a una iglesia, le preguntamos a ese demonio al lado de quién nos podíamos sentar. Sabe qué nos dijo el demonio? Se pueden sentarnos, nos especificó al lado de esa mujer que está vestida de rojo. Yo pregunto y por qué el demonio me dice? Porque habla mal de su pastor, siendo parte de su liderazgo. Esa mujer habla mal de su pastor, siendo parte de su liderazgo. Y ahí nos sentamos. Ahí estuvimos influenciando demonios en la vida de esa mujer. Usted debe tener cuidado a qué personas permite que sean parte de su liderazgo. Hay personas que son fáciles, fáciles de infiltrar por satanistas, por brujos, por demonios. Y esta gente se va a volver una carga en tu vida. No te van a dejar avanzar, pastor. No te van a dejar crecer. Muchos fueron los pastores que se estancaron. Esta es una estrategia que le funciona al diablo. Ahora escuche esto, porque esto hasta el sol de hoy le ha funcionado a los satanistas, a los brujos y a los demonios. Mientras la iglesia está adorando al Señor, mientras está en el tiempo de alabanza y de adoración. Sabe dónde está el pastor? El pastor está en su oficina atendiendo las cargas de los hermanos, dándole consejería a los hermanos. Cuando el pastor debiera estar adorando al Señor y exaltándolo. Satanás lo tiene cargado, atado dentro de la oficina, dándole consejos y recibiendo cargas y cargas y cargas y más peso de las personas que vienen por consejería. El pastor es el que debe estar enfrente de la batalla, adorando y glorificando al Señor. Pero no, Satanás lo tiene cargado. Vienen las personas, viene la gente. Pastor, tengo un problema. Quiero que me escuche, quiero que me aconseje. Y Satanás le roba a ese pastor. Su tiempo de adorar al rey de reyes y de alabarlo. Escuche una de las cosas, una de las cosas. Bendito sea el nombre del Señor. Que mucho en mucho están fallando pastores y por esta razón Satanás los ha infiltrado. Es que han menospreciado el tiempo de alabar y de adorar al rey de reyes y señor de señores. Muchas veces y es triste tener que decirlo. Es triste. Pero muchas veces los que menos adoran y alaban a Dios en la iglesia son los pastores. Mientras en la iglesia se está cantando, se está adorando, se está alabando a Dios. Ellos que están en la oficina atendiendo al riquito de la iglesia, atendiendo los problemas de los hermanos, atendiendo consejería. Ese no es tiempo de consejería, pastor. Satanás te ha infiltrado y te ha enfocado más en los problemas de la iglesia, en los problemas de los hermanos que en adorar y exaltar al Señor. Entonces, cuando sabemos que un pastor ya fue infiltrado. Número uno, ese pastor ha perdido el enfoque de lo que Dios le mandó a llamar. Y en vez de ser un ministro, se volvió un administrador. Dios no te llamó a ser solo un administrador. Te llamó a ser un ministro, a ministrar. Tú debes de ser la cabeza en la oración. Tú debes ser la cabeza en la adoración. Tú debes ser la cabeza en la alabanza. Tú debes ser la cabeza en la intercesión. Tú debes ser la cabeza en los cultos. Aún cuando predique uno de tus líderes, quien debe estar ahí enfrente eres tú, no en tu casa, ni en la oficina, ni en ningún otro lado, ni atendiendo a los riquitos de la iglesia, ni atendiendo a los problemas de la iglesia, ni atendiendo a nada. Tú debes estar allí enfrente de batalla, ministrando, observando. ¿Por qué? Porque Satanás busca a tus líderes para filtrarlos, para infiltrarlos, para contaminarlos y poder llegar a ti y desenfocarte en muchas cosas. Entonces, pastores que han perdido ya el deseo hasta de ministrar en la iglesia, ya ellos no están casi en los cultos, ya no participan casi de la oración, ya no están en tiempo de adoración y de alabanza en los cultos. Ellos están en su oficina, cargados, recibiendo cargas, escuchando gente cuando debieran estar en el lugar que les corresponde. La Biblia dice que eran tiempos de guerra, pero David decidió quedarse en su casa y ese es esa decisión que tomó David de en vez de estar en la batalla, quedarse en su casa. Le trajo como problema el caer en pecado y que Dios sentenciar a David a una cadena de consecuencias impresionantes en su vida por esa decisión. Hay pastores que han provocado que ya la presencia de Dios no se sienta en la iglesia porque son pastores que han sido infiltrados por satanistas, por brucos y por demonios. Pastor, cuida tu liderazgo porque Satanás quiere llegar a ti a través de ellos. Una de las cosas que tengo yo como pastor y que he aprendido de esto mismo que yo hacía era ministrar constantemente y es ministrar constantemente a mis líderes. Constantemente yo estoy ministrando a mis líderes porque entiendo de que Satanás quiere llegar a mí a través de ellos. Muchas veces hay líderes que se portan de una manera extraña, su carácter cambia voluble, su 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 apariencia, su comportamiento vienen con cosas raras y yo ahí entonces empiezo a discernir. Satanás ha infiltrado a este líder y quiere llegar a mí para traer problemas. Líderes que empiezan a traer chismes, desánimo. A veces usted lo ve en los cultos que no no se gozan en la predicación, están serios, se van serios, no vienen a los cultos, te hablan tratando de ministrarte todo lo que Satanás les infiltró a ellos. Tratar de preocuparte, de cargarte, de desanimarte, de que tú empieces a pelear con ellos, de que tú empieces el choque contra ellos. Eso significa que hay un trabajo que los satanistas, los brucos y los demonios están tratando de hacer con tus líderes. Ahora yo le digo a usted, si usted trabaja al lado de un pastor, cuídese y no se preste como canal de los demonios. No se preste como emisario del diablo. No se deje usar por satanistas, por brujos o por demonios para tratar de detener a su pastor, al hombre que Dios colocó a su lado para que usted le ayudara. Escuche, pastor, mi consejo. Ministre constantemente a sus líderes, constantemente ministre. Haga liberaciones, rompa cadenas, rompa contaminaciones, rompa toda influencia diabólica, rompa toda cadena del diablo. Todo lo que Satanás haya querido traer a ellos para dañarles y para llegar a usted y destruirlo. Mire, muchas han sido las noticias de pastores que se han suicidado. ¿Por qué? Cuando un pastor llega a ese punto de quererse suicidar, de querer acabar con su vida, aún hay pastores que acabaron con su vida. ¿Qué les pasó? ¿Qué les pasó? ¿Qué sucedió? Esos pastores fueron infiltrados por satanistas, brujos y demonios a través de sus líderes. Escuché lo que un pastor dejó escrito antes de morir y decía la iglesia, la congregación me cansó, no lo soporto más, no aguanto a un líder más, no aguanto una queja más, no aguanto más este peso. Esto es una carga que no soporto. La mayoría de pastores que se han suicidado sabe que han que han dicho me cansé, no soporto este peso. Esto es mucha carga para mí. Sabe qué pasó? Ese pastor se descuidó y como dijo Pablo en segunda de Corintios 2 11 para que Satanás no gane ventaja. Alguna sobre nosotros y se menciona Pablo, pues no ignoramos sus maquinaciones, no ignores que cuando uno de tus líderes se esté portando de manera extraña, no lo ignores. Está siendo influenciado, está siendo infiltrado por satanistas, por brujos, por demonios y por el mismo Satanás. No, no ignores esto. Por qué? Porque es a ti, pastor, ministro del Señor, a quien quieren llegar para destruirte. Ellos siguen ahí. Esos líderes muchas veces siguen allí en la iglesia. Nunca se van porque Satanás los ha infiltrado. Pero a ti fue a quien dieron la asignación. Escúchame, es tiempo de saber escoger a la gente que va a estar contigo en el liderazgo y termino con esto. Jesús sabía quién lo iba a traicionar porque él es Dios y él todo lo sabe. Pero nos quiso dejar un ejemplo y escogió a un hombre llamado Judas como parte de su ministerio. Judas fue infiltrado por satanistas quienes le dijeron a él, entreganos a tu maestro. Escúcheme, escúcheme, los satanistas te usan a ti como líder. Si te descuidas para que le entregues a su maestro, para que le entregues a su maestro, para que lo traiciones. Y Judas, por dinero, terminó entregando a su maestro. Pero el final de cada líder, que es un estorbo a la obra que Dios quiere hacer a través de un pastor o ministro, es la muerte. Judas terminó ahorcándose porque no soportó. Pastor, siervo del Señor, no dejes que Satanás te infiltre. Escoque bien a tu liderazgo y por favor, ministrales constantemente para que toda contaminación del diablo sea arrancada y tú puedas cumplir con tu asignación. Ya sabes, pastor, no te dejes infiltrar por satanistas, ni por brujos, ni por demonios. Dios te bendiga. Estamos en guerra. Amén.